En torno a la posibilidad de poder trasladar digitalmente los documentos para la transición de gobierno al binomio electo, el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, fue consultado al respecto debido a que fue una de las sugerencias que recientemente hizo el presidente electo Bernardo Arevalo. El titular de la cartera de trabajo, quien también preside la Comisión de Transición, aseguró que esto es algo que deberá discutirse internamente por la Comisión de Transición del Ejecutivo, debido a que por el momento la postura sigue siendo en que no comparten la decisión del presidente electo y que debería retomarse el proceso. Mire, yo realmente, como insisto, somos un equipo de transición al que designó el presidente, entonces son decisiones que se miran desde diferentes puntos de vista y percepciones, cada uno de acuerdo a las competencias. El equipo que integró el presidente Amatey es multidisciplinario, en consecuencia yo no puedo animarme a dar declaraciones sobre acciones futuras, más que circunscribirme a lo que ya se ha dicho, en la mejor disposición, y si hay propuestas pues se analizarán y se podrá entonces después informar a los medios una vez tomada esa decisión sobre cómo se procederá. Recordemos que Arevalo tomó la decisión de suspender temporalmente el proceso de transición a raíz de las acciones que realizó el Ministerio Público en la revisión de cajas electorales en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral. Y aunque la FECI ya notificó que los allanamientos han finalizado, parece que el presidente electo va a esperar a que existan las condiciones para retomar la transición, según comentó.